Hola amigos del ajedrez. Aprende estrategia en minutos. Sexto tema sobre H6 en la siciliana final. La presente posición se ha presentado producto de la defensa siciliana variante naido donde las blancas eligen su quinto movimiento F4. Nuevamente la casilla H6 está débil debido al fianchetto de rey. Se ha trasladado la dama a H4 como en otros ejemplos y se está dispuesto para el cambio de alfiles en dicha casilla. ¿Qué jugaría usted en esta posición? ¿Esperar el enroque negro o continuar el desarrollo del alfil de C1? Detenga el vídeo aquí e intente encontrar la continuación que a usted le guste y si es correcta o no. Analizaremos posteriormente cada una de ellas. Pero vamos primeramente a ver de dónde surge esta posición que es de una defensa siciliana como mencionamos E4 C5 caballo F3 D6 D4 C por D4 caballo por D4 caballo F6 caballo C3 A6 F4 las negras en este momento jugaron E5 una jugada que se ha realizado en otras partidas sin embargo lo considerado como mejor aquí es el inmediato ataque o contraataque en el ala de dama por medio de B5. El movimiento E5 debilita aún más la casilla F6 que en realidad puede ser objetivo y lo será de ataque por parte de las blancas en la columna F. Después de este movimiento A4 impidiendo B5 y amenazando igualmente A5 fijando el ala de dama de las negras quienes jugaron ahora B6 F por E5 D por E5 dama H4 y las negras respondieron con alfil B7 estando nosotros en la posición del inicio de este vídeo veamos que o compruebe usted que continuación eligió cuando le habíamos hecho la pregunta que jugaría usted en esta posición veamos el tratamiento que le da el blanco para aprovechar la debilidad del enroque negro ellas jugaron alfil H6 esta es la jugada que seguramente escogió siguiendo los estudios anteriores si es así no está mal pero existen otras jugadas como son por ejemplo el movimiento rey H1 profilaxis contra cualquier jaque en la diagonal de G1 a A7 y esperando que el negro enroque corto la otra continuación de desarrollo del alfil de C1 es alfil E3 completa el desarrollo cubre la diagonal antes mencionada de G1 a A7 espera igualmente que su adversario enroque corto otro desarrollo es alfil G5 que no preocupará mucho a las negras quienes pueden responder sin dificultad H6 ganando un tiempo contra el alfil para jugar después de alfil E3 caballo H5 que las mantiene en una lucha igualada debido al control de las casillas negras los temas de alfil H6 de esta forma quedan paralizados así que la otra continuación de desarrollo es alfil D2 un desarrollo digamos tímido que no contiene iniciativa contra las negras pero que también espera que su adversario realice el enroque corto en la partida las blancas se lanzaron como dijimos rápidamente con alfil H6 enroque corto y ahora caballo G5 después de este salto las amenazas contra el enroque son bastante molestas la configuración blanca parece indesalojable en el ala de rey tanto el alfil como el caballo de G5 y existen amenazas sobre la columna F o existirán amenazas sobre dicha columna el peligro está en acecho el negro continuó con torre de F hace 8 no juega con cuidado y aleja una de las piezas de la defensa de F7 lo mejor para ella era intercalar el jaque con dama C5 rey H1 alfil por H6 dama por H6 y torre F D8 con la idea de dama F8 aunque las blancas mantienen cierta presión todavía una descuidada defensa era sin embargo caballo H5 porque después de alfil por G7 rey por G7 detenga el vídeo y encuentre un golpe táctico de las blancas que es muy poderoso y típico de esta posición de estas posiciones el blanco tiene el golpe torre por F7 jaque en caso de torre por F7 sigue el doble caballo E6 ganando la dama y por supuesto la partida regresando al encuentro con torre Fc8 rey H1 profilaxis normal doblar las torres en la columna era lo ideal para presionar sobre ella por medio de torre F2 dama C5 torre D8 a F1 torre C7 y sólo ahora la desclavada rey H1 con ventaja ganadora de las blancas observen aquí como la casilla F6 ha quedado debilitada debido al avance de la apertura E5 y las blancas en esta variante lo aprovechan muy bien regresando a la partida con rey H1 dama D6 alfil por G7 rey por G7 caballo por F7 la idea es sacrificar la pieza por tres peones pero el rey negro quedará debilitado mientras el resto de las piezas blancas se incorporarán al ataque rey por F7 y ahora el blanco lógicamente sigue con su idea de dama por H7 jaque para ganar material por la pieza o recuperar peones por la pieza esta como dijimos era la idea del blanco que comentamos anteriormente pero lo más fuerte era en realidad torre D8 a D1 con la amenaza de ganar la dama con alfil C4 jaque rey G7 alfil C4 atacando la dama a la descubierta dama C7 torre por D7 jaque dama por D7 esto es prácticamente forzado dama por F6 jaque rey H6 dama H4 rey G7 y torre F7 ganando inmediatamente las blancas en su idea jugaron dama por H7 rey E6 y dama por G6 por la pieza las blancas tienen tres peones el rey enemigo en el centro y las piezas negras del flanco de dama no juegan un papel importante en la defensa las negras tienen oportunidades iguales pero hay que defenderse correctamente ellas no lo hicieron comenzando con la jugada dama E7 lo mejor es rey E7 que mantenía una lucha igualada después de la jugada de la partida dama E7 el blanco toma nuevamente la iniciativa jugando torre a D1 ahora el rey negro está encerrado por sus propias piezas y la idea de escapar hacia el ala de dama está limitada dama H7 dama G3 rey E7 caballo D5 jaque aquí es la jugada la jugada humana pudiéramos decir humana la máquina por supuesto calcula mucho más y sugiere torre por F6 rey por F6 caballo D5 jaque alfil por D5 E por D5 dama H5 y torre F1 que mantiene un ataque muy fuerte la jugada humana caballo D5 está bien las negras respondieron con alfil por D5 e por D5 dama H6 curiosidades del ajedrez esta casilla que es la que se ha atacado en este vídeo y en los anteriores ahora resulta errónea para la dama la defensa correcta era avanzar el peón a E4 después de torre D a E1 torre E8 y la lucha está bajo el equilibrio tras el error dama H6 d6 jaque y rey D8 la captura del peón en D6 por medio de rey por D6 permite el descubierto ganador alfil F5 jaque rey E7 y dama D3 y no hay defensa contra el ataque en la columna D luego de rey D8 alfil F5 y torre A7 ahora era tarde para la defensa de E4 debido a la sencilla alfil por E4 torre de A a B8 y alfil F5 nuevamente con una posición ganadora al igual que después de torre A7 alfil por D7 torre por D7 se podría haber capturado con el rey rey por D7 pero a esto sigue dama por E5 torre E8 y dama D4 manteniendo ataque y cuatro peones por la pieza también está atacado el caballo de F6 y el peón de B6 tras torre por D7 torre por F6 que es decisivo la captura de la torre con la dama permitiría el jaque en G8 que conduce al mate por lo tanto las negras abandonaron una partida instructiva que nuevamente nos demuestra la importancia de mantener bajo control las debilidades que se hacen en el fianchetto de rey tanto por las blancas como por las negras y formas de atacarlo espero que haya sido de utilidad y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Baudi chao